La segunda tarea de este grupo de inspectores como parte de la Unión Cívico-Militar va a ser las inspecciones en áreas donde no se factura porque no existen medidores o porque son de reciente data los urbanismos o algunos no son urbanismos que se encuentran allí con varios mecanismos previstos en la ley, entre ellos el pago mínimo producto de un análisis precisamente de la cantidad de equipos que se encuentran allí Este segundo trabajo lo vamos a hacer en conjunto con el Poder Popular con los consejos comunales donde existan, las comunas donde existan para llegar a acuerdos precisamente de cómo lo podemos operar Y la tercera línea de trabajo del plan de inspecciones son las obras que están pronto a terminar Estamos trabajando y se lo vamos a presentar al presidente Nicolás Maduro un plan de 100 días donde vamos a involucrar estas obras Y la idea de esta inspección es saber si realmente no existe diferencia entre el porcentaje ejecutado que vemos en los reportes que ya hemos venido analizando y el real Y de ocurrir una diferencia como hacemos para solventarlo y que en 100 días tengamos precisamente todas esas obras tanto de mantenimiento como obras de máquina de generación totalmente culminadas